Que bonito era cuando estábamos de novios, que bonito era ir contigo a pasear Lo buena que estabas, lo simpática que eras y las ganas que tenías siempre de f*** Que bonito cuando fui a pedir tu mano, no tenía ni guarra de donde me iba a meter Y ella me lo olía cuando en la noche de bodas, la cabeza ya te empezó a doler Te cagaste, 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 te cagaste Ay que ricas comiditas que me hacías, ay que guapa eras cuando te conocí Ese lunarcito que tenías en la cara, ha criado pelo tal como pincha el cabrón Si te compro flores piensas que ella ha hecho algo malo, lo peor de todo es que ella tiene razón Ya no me la veo ni siquiera cuando meo, he engordado mucho casi tanto como tú Te cagaste, te cagaste, te cagaste... Te cagaste, te cagaste... Porque te quería siempre soporte a tu madre Que como un cretino ella siempre me miró Yo solía emborracharme con tu padre Que estaba más hasta los huevos que yo Te casaste, te casaste, te casaste, te casaste Te casaste, te casaste, te casaste